El verano es nuestra estación más esperada y deseada por las vacaciones, el descanso, los viajes, el tiempo libre, pero todo esto es o puede ser un arma de doble filo, un caramelo envenenado porque la estadística es la que es. Un 30% de las rupturas matrimoniales y de pareja se producen en tiempos de vacaciones. Y septiembre es cuando más procesos de divorcio se inician. Es un mes, en este sentido, demoledor. En septiembre se producen casi un 40% más de divorcios que el resto del año y la mayoría son de parejas con hijos. Raúl López Lastra es psicólogo, especialista en relaciones sentimentales, terapia de pareja, es fundador de ABC Psicólogos, centro que dirige desde hace más de 20 años y autor de Amores Ideales, Rupturas Reales. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, Chema. Se suele decir que es más habitual enamorarse en verano, pero, esto es el tópico, pero paradójicamente parece que el verano puede ser también un exterminador de ese amor. ¿Tu experiencia corrobora esta estadística? Sí, sí, sin duda, sin duda. Es el principio, el verano crea muchas relaciones nuevas, incipientes, pero también las destruye, sobre todo las antiguas. Esto pasa como con la cuarentena, ¿no? En su momento pasar demasiado tiempo en pareja tiene un doble efecto, ¿no? Se refuerza la relación porque hay una enorme compatibilidad en la relación o se la carga si no hay la suficiente compatibilidad, que es lo que pasa en septiembre con esa estadística tan brutal. La convivencia mata, no voy a decir el amor, pero sí mata el amor idealizado. Pasar demasiado tiempo efectivamente hace que no podamos seguir manteniendo ese concepto idealizado de nuestra pareja. La idealización efectivamente es el extremo opuesto al odio, ¿no? A demonizar a nuestra pareja. Y en el principio aparece la idealización, ese crear un concepto sobreestimado del otro, y en la ruptura suele aparecer la demonización. Querer condenar al infierno y convertir a nuestra pareja o casi expareja en ese momento a demonizarla y tirarla al cero. Efectivamente. ¿Las parejas largas, longevas o incluso las de para toda la vida van decayendo cada vez más, Raúl? Pues no necesariamente. Desaparece esa energía del principio, ese enamoramiento, pero da paso o da lugar a otro tipo de amor mucho más sano, que es basado en la confianza, en el cuidado al otro, en la escucha. Es decir, hay muchos elementos que aparecen después de ese primer momento, generalmente al año y medio o dos años, que es cuando desaparece ese enamoramiento obsesivo y empieza a aparecer un amor mucho más sano, que es crear una amistad de verdad, ¿no?, con el otro. Podemos decir en el hilo, siguiendo el hilo que nos contabas ahora, que esa química del inicio termina, porque, bueno, acaba terminando, me he pasado un tiempo, pero luego queda todo lo demás, ¿no? Eso es, eso es. Desaparece, bueno, es que al principio de la relación aparece como una especie de adicción, donde se empiezan a liberar al torrente sanguíneo sustancias como la oxitocina, la dopamina, la serotonina, que nos convierte en verdaderos adictos de la intensidad. Pero eso, claro, el cuerpo no lo puede mantener durante mucho tiempo. La misión de liberar toda esa carga de hormona es que nos mantengamos en pareja el tiempo suficiente para tener hijos y para que estemos programados para eso, ¿no?, y para cuidar a nuestra progenie. Pero cuando pasa el tiempo, lógicamente, eso no se puede mantener y se tiene que deshacer. De modo que, como digo, dejas de estar tan presente en el otro y empiezas a tener una relación más sana, donde te atiendes también a ti mismo, empiezas a cuidar también de tus necesidades, que es lo que suele pasar más adelante. Y entonces, cuando pasa tiempo, pues no significa que sea peor. Al contrario, una relación más relajada o más tranquila, sin obsesiones, sin enamoramientos obsesivos, también está bien, ¿no?, es quizá mucho más sano. Adictos de la intensidad. Me he quedado con ese concepto que me ha llamado la atención. Sí, porque cuando se rompe la relación, lo que ocurre es que los pacientes, bueno, digo, en mi caso, claro que es lo que yo hago, ¿no?, veo en consulta a pacientes, que echan de menos la intensidad. Entonces, a pesar de reconocer que la pareja que han dejado o ellos mismos han sido dejados era tóxica, a pesar de eso echan de menos esa intensidad, a pesar de que había un montón de manipulación, que había un montón de comportamientos tóxicos, que además son reconocidos objetivamente. Pero aún así, se echa de menos estar embargado por todo ese chute de adrenalina que insuflaba a tu expareja tóxica. Claro, una de las preguntas del millón es esta, ¿cuándo saber cuándo separarse? Pues, efectivamente, pues yo creo que no hay una pauta para esto, pero sí es cierto que yo digo que cuando tú no te sientes bien en pareja, si no te sientes tranquilo o relajado o relajada, es suficiente motivo como para pasar página. Entonces, hay que hacerse caso. Siempre que uno sea objetivo y no haya ningún trastorno psicológico, de fondo uno se puede fiar de esa sensación que puede tener y si la sensación no es buena porque no te sientes tranquilo, tranquila o relajado, pues a veces es suficiente para decir, oye, aquí no es, ¿no? Como se suele decir ahora está de moda la frase, aquí no es. No por una sola cosa, insisto, porque estás en una cena, de repente tu pareja saca el móvil y es, aquí no es. Tampoco nos volvamos locos, pero si hay una tónica general de esa sensación en la que no te sientes cómodo o relajada, pues se parece suficiente como para abandonar la relación. Es que la relación no es una obligación. No salvamos relaciones a toda costa, ¿no? A pesar de que somos un centro de pareja, básicamente, y a veces no apostamos por la relación. A veces es mejor dejarla morir. Por eso las rupturas a veces son razonables, no son un trastorno que debamos evitar. Claro, esto me lleva a preguntarte hasta qué punto hay que esforzarse o incluso sobresforzarse para mantener viva una relación. Pues en consulta tenemos una teoría que es la de no obligues al otro a hacer nada que el otro no quiera. De la misma manera, tampoco tú te obligues a hacer nada que no te apetezca. De modo que este denominador común de no te esfuerces, no te obligues si no te sale, es lo que practicamos. Muchos de los pacientes creen que tienen que llegar a encuentros. Es decir, uno cede un poco en pos del otro y el otro hace lo mismo y se encuentran a medio camino. Lo que pasa es que hemos visto que al final esa sensación que tiene el paciente de esforzarse y de obligarse se acaba convirtiendo en una especie de jaula de oro. Se queda en la relación pero con una sensación como de injusticia incluso de resentimiento por tener que esforzarse. De modo que es preferible que tú hagas lo que te apetece. Si eso es lo que te apetece, evidentemente no es estar con tu pareja, a lo mejor es que no tienes que estar. Y eso es lo que pasa en septiembre ahora. Que de repente llegas después de haberte sobresforzado en unas vacaciones compartiendo tiempo con alguien con quien no quieres estar y de repente te das cuenta de que efectivamente no quieres estar ahí y lo dejas. Esto pasa después de Navidad también, fíjate. Sí, sí. Incluso después de haber tenido una relación corta donde ha aparecido el enamoramiento y hablamos de cuatro a seis meses incluso hay personas que se quedan enganchadas un año o más en una relación después de haber tenido una ruptura. Y sobre todo por esto que comentabas al principio, Chema, y es que han idealizado al otro y lo han investido de atributos que el otro no tenía. Y de repente te ves llorando por alguien que no es en absoluto como tú piensas. Y este es el papel del psicólogo muchas veces. Poner un espejo delante de la pareja para que vean la realidad de esta. Y es verdad que había mucho bueno y también había mucho malo. Y ese mucho malo que yo digo, todas esas características negativas o defectos no vienen a compensar todo lo bueno que te puedan dar. Y entonces es cuando dejas de idealizar al otro. Y esto, para poder conseguir objetividad, se necesitan meses. Muchas veces yo digo que una ruptura de pareja es el peor de los trastornos que hay. Es decir, para nosotros es mucho más fácil liberar al paciente de una depresión, de una obsesión-compulsión, de cualquier tipo de trastorno. Vamos, que ese, vamos a definirlo así, ese duelo es de los más largos en el tiempo. Sí, sí, es uno de los trastornos más dolorosos porque aparecen, o sea, son muchas emociones. La duda sobre si tu pareja sería conveniente para ti, si volverá, si podrá recuperarse la relación, resentimiento, frustración por todas las cosas malas que te han hecho, celos, miedo, miedo a estar solo. Es verdad que de fondo aparecen muchas necesidades de tener que contar con alguien porque pensamos que tenemos necesidades, ¿no? Necesito que me escuchen, necesito compartir con el otro, necesito tener a alguien ahí, aunque incluso no ejerza la relación, necesito tener a alguien ahí, ¿no? Y hay que hacer un trabajo muy de fondo para liberar al paciente, a la persona, ¿no? De todas estas necesidades, miedos, frustraciones, ansiedades, celos, o sea, que es un híbrido de trastorno que se hace luego muy enrevesado y salen muchas más cosas como patrones familiares tóxicos que tú tenías porque también es cierto que puede ser tú el tóxico. No siempre tu pareja es la tóxica, puede serlo tú también. Entonces, mucho que trabajar. Siempre juzgas al de enfrente y hay que empezar a juzgarse a uno más, claro. Voy a citar una frase tuya, Raúl, y me gustaría que nos la explicaras porque así dicha, así de sopetón, pues impacta un poco, ¿no? Que te rompan el corazón es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Toma ya. Sí, fíjate que muchas veces me citan y digo, joder, ¿quién habrá dicho eso? Que lo comparto, pero he sido yo, ¿no? Pero sí, es una frase a la que se llega a través de la lógica. O sea, cualquier psicólogo yo creo que acaba concluyendo cuando llevas años suficientes, concluyes esto. Y es que te pone al día. O sea, que te rompan el corazón, sobre todo si tu pareja es tóxica, te va a hacer, primero, coger objetividad, alejarte de esa persona que es tóxica, pero sobre todo te va a obligar a poner al día todas tus configuraciones. Es como llevar el coche a la ITV y de repente te la tira. No sé si te ha pasado que, bueno, yo ahora tengo un coche que me encanta, pero en su momento mi primer coche siempre me lo tiraban en la ITV porque le faltaba esto y aquello y esto no funcionaba y te obligaban a ponerlo al día, ¿no? Pues lo mismo, cuando vas al psicólogo por una ruptura y de repente te das cuenta de que hay un montón de cosas que no estaban funcionando y que fallaban en ti. Y de repente tienes que empezar a corregir cosas y entonces en ese proceso, además, la persona que viene a consulta disfruta muchísimo porque es un proceso de conocerse y de transformarse. Y a veces cuando te das este tipo de leches, de rupturas, o te hacen daño, pues esto te obliga. Así que sí, es de las mejores cosas que te pueden pasar para ponerte al día, efectivamente. Otra de las preguntas del millón. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Sí, sí. Hombre, siempre que la infidelidad sea puntual o como digo, que sea un accidente, ¿no? Bueno, en una relación larga siempre se puede colar a alguien o a través de un sexo puntual o generalmente, que es más habitual, a través de un enamoramiento en el trabajo, en tus socios. Y cuando te quieres dar cuenta, pues de repente te has liado y también te has enamorado, ¿no? Incluso hay personas que sin siquiera hacer sexo se han enamorado, ¿no? Y comparten intimidad, que también es un tipo de infidelidad. Pues se puede perdonar porque es que si no, no se sostendría la mayor parte de las relaciones porque en casi todas las relaciones, antes o después aparece alguien en uno u otro lado. Así que mi opinión es que, por supuesto, lo que no se puede perdonar es quedarte en una relación que no es compatible con alguien, aunque no haya aparecido una infidelidad, sacrificando o hipotecando tu vida a, ya digo, a una relación que es tóxica. Pero si la relación es compatible y las dos personas de verdad que están hechas el uno para el otro, aunque haya aparecido una infidelidad, esto se puede perdonar, se puede trabajar y desde luego se puede aprender. Pues, bueno, hay muchas, ¿no? Pero sobre todo la mayor de ellas es la falta de generosidad y de bondad. Yo creo que esto resume o hace de denominador común para casi todos esos comportamientos tóxicos que les hemos puesto nombres como el ghosting, como la manipulación, la luz de gas, etc. Pero yo creo que lo que lo resume es estar con una persona que no es buena o que no es generosa. Yo digo que hay tres adjetivos que son súper importantes para estar en relación. Si tú los tienes, tienes que buscar a alguien que tenga bondad, generosidad y responsabilidad. Y si haces esto, te aseguro que no te van a manipular, no te van a mentir, no te van a engañar, no te van a traicionar, no te van a tratar mal y con eso te lo garantizas. Por eso el problema no está en... O sea, el verdadero problema está en encontrar a alguien, en seleccionar una persona que sea la persona adecuada. Y ese es el verdadero reto. Aprender a seleccionar, porque eso no sabemos. Elegimos en función de aspectos superficiales, es decir, la cara, el cuerpo o el atractivo superficial. Es decir, cómo viste, el trabajo que tiene, el coche que tiene. Pero realmente lo que hay que fijarse son los atributos de fondo, que es lo que luego pasa a ser realmente importante. Claro. ¿Es posible mantener una amistad con la expareja? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, depende también del tipo de relación que tuvierais. Si la relación era enormemente tóxica, generalmente la amistad también suele serlo, ¿no? Pero también te digo que cuando hay hijos por medio, pues yo aconsejo que efectivamente nos llevemos lo mejor posible. También depende, como digo, de cómo sea tu expareja. Si tu pareja era egoísta y solo miraba por sus propios intereses, si no le importaba evitar el sufrimiento de los demás, pues probablemente con tus hijos tampoco va a ser un buen padre o una buena madre y contigo pues también va a tener problemas a la hora de relacionarse. Yo creo que es... En otros países se hace mucho. Si has visto alguna serie nórdica, ahí se ve que se llevan todos muy bien. El ex con la pareja actual, con el otro ex, y entonces se hace como una especie de los serrano y todos se llevan fantásticamente porque tienen una cultura y una educación fantástica. Aquí somos muy de odiar cuando rompemos las relaciones. Solo porque somos mucho más pasionales. Entonces, yo invito a la gente a que no demonice. Es verdad que cuando dejas al otro quieres convertirlo en tu verdadero enemigo para así justificar que la relación se ha acabado y que no ha sido por tu culpa. Y a veces sí ha sido por tu culpa o hay parte de responsabilidad de la ruptura en ti. Entonces, generalmente siempre hay dos culpables, no es solamente uno. Los dos tienen motivos o razones para dejar las relaciones y para no encajar o no ser compatibles con el otro. Y es mucho mejor efectivamente amigarse. Evidentemente estamos hablando de personas, como tú decías, tóxicas, que la ruptura haya sido en muy malos términos o incluso un narcisista. ¿Cómo reconocer a un narcisista, Raúl? Pues los narcisistas son personas... Es que se equivocan un poco los términos. Los términos solemos confundir al narcisista con el psicópata integrado que es la mala persona, ¿no? Un narcisista no es malo. Es una persona que tiene un concepto de sí mismo dividido entre un yo idealizado y un yo al cero, ¿no? Que decimos. Es decir, tiene un concepto de sí mismo que es opuesto. En ocasiones se ve como una persona fantástica, inteligente, divertida, sensacional. Y en otros momentos, ¿qué es lo que le han dicho a sus padres? Le han dicho las dos cosas. Que es fantástico y que es una mierda, que no vale para nada, que es una persona decepcionante, que nunca va a llegar a ser nadie. Entonces, el narcisista es incapaz de gestionar la propia autoestima y necesita la opinión de los demás, un público que le asista y que le devuelva una imagen de sí mismo que no tiene. Entonces, lo que hace es que efectivamente tiene relaciones de pareja y cuando lo descubren como alguien vacío o carente de identidad, lo que hace es que rompe las relaciones y se aleja. Entonces, lo que lo defina el narcisista generalmente es el ghosting, que se aleja, que desaparece y deja detrás de sí una herida. Pero el psicópata es otra cosa. Es decir, el narcisista no es que sea malo, es que es una persona con dificultades psicológicas y la persona malvada, maquiavélica, el sociópata, son términos equivalentes, son sinónimos. Esa persona sí que es verdad que hace muchísimo más daño y lo que busca es tu dolor para tener el control de la relación a cualquier precio. Entonces, el narcisista, bueno, un narcisista ni tan mal que yo digo, que te puedas encontrar con él, pero si das con un psicópata integrado que es una persona que es mala, entonces sí que vas a tener verdaderos problemas. Pero al narcisista, al pobre, le ha caído este año y se ha puesto de moda y todos son narcisistas cuando no es así. Es que hay personas que son malas personas. Raúl, ¿existe la persona adecuada? ¿Existe eso tan, no sé si idealizado, como la media naranja? Bueno, sí, yo creo que existe, no una, sino millones de medias naranjas. Yo siempre digo que yo podría estar con miles de personas que tengan una personalidad o una serie de adjetivos que son mínimos para mí, que son básicos, como digo, que si es alguien que es buena persona, que es generosa, que es responsable, que son adjetivos madre, que vertebran todo el resto de adjetivos, como por ejemplo ser educado, ser, pues hay muchas cosas de base, pues sería suficiente para estar en relación. Porque la relación no solamente depende de los dos, De que haya compatibilidad, sino también de que haya una construcción de querer pasar tiempo con el otro y desearlo, de escuchar, de ponerse en el lugar del otro. Una escucha, pero me refiero a una escucha activa, que es uno de los mayores problemas que encontramos en pareja, que no nos escuchamos, que solo queremos imponer nuestra opinión y de repente nos vemos pisándonos, hablando encima del otro, prácticamente poniendo en duda al otro. Entonces, sí, yo creo que hay muchísimas personas, yo esto lo digo para todas esas personas que piensan que ya no hay peces en el mar, que nunca voy a encontrar mi media naranja, que tengo ya 30, 40, 50, 60, porque lo escucho en todas las edades, el patio está fatal, yo escucho, y digo, no, tu cabeza está fatal, la gente es maravillosa, o sea, hay gente, Chema, por ahí, de verdad, fantástica, maravillosa, que bueno, pues tienen, o a lo mejor tienen miedos o tienen algún tipo de dificultad, pero son personas maravillosas que encajarían perfectamente en una relación, así que lo que hay que hacer es abrir mucho mejor los ojos si lo que te apetece es estar en relación, que ya digo, no es obligatorio, pues vas a encontrar muchísimas personas a poco que empieces a observar. Está bien ese matiz que hacías, si te apetece estar en relación, que no es obligatorio, porque yo no sé si hay mucha gente que eso que se suele decir de es que no sabe estar solo o sola esta persona, que tienen quizás cierto miedo o rechazo o aversión a la soledad. Bueno, es que muchas personas, Chema, no han estado en pareja, en soledad nunca, porque han pasado del abrazo del padre y de la madre, probablemente a tener novia y a lo mejor incluso la misma y después de 20 o 30 años han estado con la misma persona y entonces no saben estar solos. Yo creo que hacer ese ejercicio de soledad, de pasar tiempo con uno mismo y de no tener la necesidad de llamar, de contar constantemente y de inundarte de los demás, pues es fantástica. yo vengo de unas vacaciones con amigos, que yo sigo cultivando la relación con amigos, por supuesto, y yo vengo hasta el gorro de ellos, porque es que yo veo que la gente es muy muy dependiente, vamos todos a cenar, vamos todos a los que, yo estaba deseando escaparme. Que no significa que no estés bien con ellos. No, no, que es fantástico, pero esto pasa mucho en las relaciones, que de repente te ves haciendo todo en todo momento con las personas con las que estás y de repente dices, mira, yo no puedo más, yo necesito un momentito para si no, es solamente un paseo, entonces no pasamos tiempo y más ahora con tema digital, con las tablets, con las plataformas digitales, cada vez hay más los podcasts que son geniales y tenemos que pasar un poquito más de tiempo en reflexión, porque si no, no hay construcción, pasamos por un montón de experiencias que luego no has reflexionado y por lo tanto no son útiles, estamos inundados de viajes, de un montón de estímulos y somos todos como ya hay TDA o TDA, tenemos un problema ya muy gordo con estar constantemente estimulados. Raúl López Lastra, psicólogo, especialista en relaciones sentimentales, terapia de pareja, autor de Amores Ideales, Rupturas Reales, Raúl, ha sido un placer, muchísimas gracias, gracias por tener la llamada en la vasca, sobre todo de cara al mes de septiembre que se te avecina, por aquello de que seguramente te aumente el trabajo, vaya. Genial, pues nada, muchísimas gracias a ti, Chema, por la oportunidad también de expresarme y una fantástica entrevista a Chema.